Aquí estoy con Michael y Marilyn, son madre e hijo, pero lo interesante es que ella vino de Cuba, hace 10 días vino directamente a operarse. Michael se ocupó de hacer todos los trámites previos, cosa de que ella llegó y fue directo para el salón. Michael, déjame empezar con tu hijo, ¿por qué tú te decidiste a traer a tu mamá, que por supuesto es la persona más importante y que tú más quieres en la vida, a My Cosmetics soy yo? Porque me dio confianza, porque lo vi y dije que tiene que ser ahí, porque por algo es la clínica número uno de la Florida. Así mismo es, por la seguridad, por la confianza, tú viniste, echaste un vistazo, miraste todo, hablaste con las personas que, o sea que su trabajo es justamente hacer ese apoyo y todo, y te dio esa confianza para traer a tu mamá. Y cuando tú llegaste, cuéntame, ¿cuál fue tu primera impresión? Bueno, mi impresión fue muy linda, la clínica muy limpia, la atención muy divina, las personas me atendieron perfecto. Y estoy operada hoy hace 8 días y me siento súper, súper bien. La atención antes, durante y después fue magnífica. Todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo ha sido una atención magnífica. O sea que cuando tú llegues a Cuba, vas a decir, caballero, si alguien se quiere operar, ¿a dónde tiene que venir? Aquí. A My Cosmetic Soul. My Cosmetic Soul. Y hasta a mí se me traba la lengua. My Cosmetic Soul. El número, ya se lo saben, pero nosotros siempre se lo recordamos. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Muchas gracias a los dos. Y tú, no pierdas tiempo, llama ya. 305-264-9636.